Hola que tal a todos bienvenidos a un nuevo video y vamos a ver como poner bloqueo en las aplicaciones para cuando prestemos el celular perdón por la inactividad pero bueno ya como dije en el canal de minecraft pues dije que estaba inactiva por unos arreglos en mi cuarto pero bueno ya acabé así que empecemos esto no vamos a necesitar ni aplicaciones ni jailbreak listo lo más importante simplemente nos vamos a ir a ajustes después nos vamos a ir a la pestaña de general ahí vamos a buscar donde dice accesibilidad y bueno este fue un truco que descubrí hace poquito la verdad no sabía que existía pero bueno me puse a navegar por los ajustes pero bueno está súper bueno porque no necesitamos nada solo con el sistema operativo nos vamos a acceso guiado y pues aquí vamos a encontrar una especie de lectura que bueno dice acceso guiado mantiene el iphone en una única aplicación lo que te permite controlar que funciones están disponibles para iniciar acceso guiado pulsar el botón tres veces y bueno chicos simplemente solo queda activar lo que es el acceso guiado y bueno yo aquí como ven ya lo hice para esto vamos a configurar un código puede ser el mismo que tengan en el iphone o otro yo puse de 6 ceros ya que bueno con el i9 pues ahora se pueden poner 6 códigos no 6 bloqueos por decirlo así o números también podemos hacerlo con el touch id depende pues si tenemos un iphone 5s en adelante bueno también los animo a que me sigan en las redes sociales aquí en danitech g y bueno me puse así porque en el canal de minecraft pues me puse danitech games y pues en el de tecnología en el de apple por decirlo así porque ya subo apple es danitech bueno entonces bueno los animo a que me sigan por si tienen preguntas o no sé pregúntenme lo que quieran que bueno me gusta responderles y bueno chicos aquí simplemente vamos a poner límites de tiempo para digamos que se salga en 5 minutos la aplicación y todo eso entonces bueno aquí les voy a mostrar un ejemplo digamos una amiga me pide el celular y yo bueno con gusto entonces me dice oye me prestas la calculadora y yo digo bueno pues claro no una calculadora no se le niega a nadie aquí bueno yo tengo esta que es numerical que bueno esta super buena la recomiendo de todas formas pero bueno vamos a lo que vamos simplemente si ella me dice oye préstame la calculadora aquí para hacer esto yo bueno toma y bueno yo pulso el botón tres veces y aquí me da la opción de cancelar de iniciar o de tener opciones del tiempo y todo eso no entonces yo pues simplemente lo de iniciar aquí como ven ya ya no se va a poder salir ni darme las fotos ni las conversaciones ni nada de eso no un amigo una amiga lo que sea familiar lo que quiera que ustedes quieran que sea privado ella aquí no se se pone a sumar ta 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 y bueno digamos yo me tuve que ir entonces bueno ya ya vamos a mirarle pero bueno no creo simplemente no se va a poder salir de la aplicación ni bloqueando el dispositivo ni nada o sea si lo bloquea pues ya se le bloquea para siempre hasta que los bloqueemos nosotros obviamente y bueno para salir del acceso guiado perdón vamos a poner nuestro Touch ID de una vez si no pues ponemos nuestro código no aquí nos da finalizar o reanudar y bueno sin duda esta aplicación o este método está super bueno entonces bueno simplemente no necesitamos nada chicos necesitamos nada por ejemplo muchas personas piden que para enviar mensajes aquí bueno aquí yo mismo me voy a enviar un mensaje aquí yo activo lo que es el acceso guiado tres botones y bueno van a poder mirar nuestras conversaciones y que bueno digo que pues borrar todo lo que sea así privado o personal no pero bueno si no tienen nada pues no sirve nada simplemente dice aquí en la aplicación y no va a poder hacer nada sin duda esto está buenísimo buenísimo y bueno pues compartanla con sus familiares amigos no sé los que quieran saber esto sin aplicaciones y sin jailbreak es más creo que aplicaciones no creo que sirva para esto y bueno pues vamos a dejar por acá chicos espero les haya gustado este vídeo como siempre comenten like para más y suscribanse para que no pierdan ni uno y bueno sigan en las redes sociales ya como les dije dudas preguntas no sé lo que quieran así que bueno nos vemos en un nuevo vídeo adiós